Porque nos tenemos algo de Orlando con un gran talento, de la Isla del Encanto. Nada menos que Willy González, ese gran salcero, así que vamos a verlo. Adelante. Que de eso sí sabes tú. Sí, señor. Muy buenos días, Latino. Nos encontramos acá en Orlando, llevándoles lo mejor de lo que sucede en esta bella ciudad. Conectado Tampa con Orlando a través de MiraTV, toda la Florida Central está disfrutando de una buena programación. Hoy le damos la bienvenida a nada más y nada menos, señores, que a Willy González. Que vaya un aplauso a toda la gente. Estamos aquí en el estudio. Willy, bienvenido a MiraTV, tu casa. Qué grata sorpresa tenerte acá y compartir contigo. Muchas gracias. Bueno, muy bueno estar aquí con todos ustedes, a todos nuestros amigos televidentes y a toda la comunidad latina que siempre nos acompañan, no solamente en televisión, sino en todas las actividades que nosotros hacemos. ¿Qué te trae por Orlando? Porque cuando Willy González llega a un rincón es para llenar a la gente de razón de vida. Ya voy con esa razón de vida. ¿Qué te trae por acá? Bueno, bueno, hicimos una presentación para la comunidad panameña. Eso fue el pasado sábado. Y entonces, pues, aprovechamos de hacer el nuevo video musical de la producción nueva, Willy González Siempre Contigo, en la cual tiene nueve temas musicales, el tema de mi autofía y uno de los temas. Y ya este disco tiene dos videos. Formalmente con este video que acabamos de acabar con el señor José Rodríguez y el tema que hicimos es el tema de culpables. Bueno, ya tienen entonces nueva producción Willy González. Yo decía una razón de vida porque tú le cantas al amor. Hablar de Willy González es entrar en un sentimiento. El que no tenga recuerdo de una salsa que dice quiero morir en tu piel. Otras canciones de esa romántica que Willy trae. ¿Cuántos años ya, Willy? Desde los 15 años dando que hacer, ¿no? En la música. Ya han pasado, por lo menos han pasado 30 años de mi trayectoria como artista solista. Pero mucho más atrás estamos juntos con Chamey, con Chamba con Rivera. Aquí no te pueden vender el gato por liebre, como decimos nosotros los latinos. Porque ejecutas, por supuesto, tu instrumento, el trombón, diriges, cantas. ¿Con cuál de las tres te queda? Compone. Cantar, cantar. Cantar y componer. Cantar y componer. Allí refleja su pasión. ¿Cuál es la concentración? ¿Qué necesita Willy González para llevar una de esas composiciones? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para hacer una canción? Una muy buena reglita. Nosotros usamos mucho los arreglos como el de Ramón Sánchez y el de las reglitas que nosotros utilizamos para todas las grabaciones, ya que tiene la línea de Willy González. Hoy en día la música se ha venido modernizando. Todos han tenido una línea de esa salsa, le pudieramos llamar sensual, la salsa erótica que se llamó en los años 80. Y como la ha venido modernizándose la música, ahora hay fusiones. En esto de la música moderna hay fusiones. Hay que hacerlo, sí. Nosotros, bueno, hace mucho tiempo atrás hicimos uno con Elisa Piado, luego lo hicimos con Ale de Castro, hicimos un tema. Recientemente hicimos otro con NG2, el Grupo Juvenil de Puerto Rico. Y estamos haciendo cosas muy nuevas, ¿no? Haciendo fusiones, haciendo con todo el artista. Sabemos que Willy González es una persona muy joven, lo estamos viendo, gracias a Dios. Podemos disfrutar de tu música y de tus composiciones. Pero eres un maestro, porque a la corta de edad ya comenzaste a ganarte la vida con la música. Y por eso digo que ya han pasado muchísimas generaciones y Willy sigue intacto. Pero, ¿qué mensaje le dejarías tú a esos nuevos artistas, a las nuevas generaciones que vienen haciendo música? Bueno, es lo que soy yo, Willy González. Yo no soy una persona que no tomo, no pumo ni no uso drogada. No estoy en la calle con busillas. Es decir, que la vida tiene otros placeres. Porque muchas veces se vende eso, el alcohol. Vemos la música de otra manera. Sí, esa es la música que habló de nuestros antepasados. Nuestros antepasados tenían esa regla, esas tradiciones, ¿no? Y el mundo tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ser una nueva generación donde sembremos el ejemplo para toda nuestra puerta. Willy, lamentablemente el tiempo de televisión es bastante corto. Es como un pasaje de la vida, cortico. ¿Cuáles son las próximas presentaciones? Bueno, la próxima presentación va a ser mañana o hoy para el Perú. Hacemos dos presentaciones. Este, todo el mes de mayo estuvimos en México, estuvimos en Miami, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Italia, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, haciendo presentaciones. Y ya este weekend, nosotros estamos dos presentaciones y dos conciertos. Ya terminamos la jornada de todo el México. Hoy en día, hoy en día estás recogiendo los frutos de esa buena siembra, ¿no? De esas pequeñas cosas. De esas pequeñas cosas. Que en las pequeñas cosas están los grandes detalles. De todos los temas que no se pueden quedar en ninguna data misma. Esas pequeñas cosas no podrán escapar. Y quiero morirme en tu piel. Quiero morirme en tu piel en otro tema que no se puede quedar en tal mismo. Bueno, y nos pudiéramos quedar toda la mañana, señores, nombrando temas de Willy González. Tenemos que ya hacer el pase a Tampa. Un placer tenerte en Mira TV. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y la casa de todos los artistas. Muchas gracias. Con este saludo y el saludo de Willy González, señores, regresamos a Tampa. Esto es Buenos Días, Latino. Bueno, talentos de tu tierra. Talento de mi tierra, de Bayamón. El pueblo del Chicharrón. Gracias, Orlando. Y gracias, Pancho. Qué entrevista más bonita, ¿no? Porque parece ser que... Está haciendo producción de su nuevo disco y al parecer le llaman El Amo y Señor de la Salsa. Canta música romántica. Salsa erótica. Erótica. Ay, qué rico. ¿Tú sabes bailar salsa? No sé. No, pero si me enseñas, yo no tengo ningún problema. Y yo soy buena. Tú eres buena. Pero me vas a tener que enseñar. Él estuvo en Europa, ¿no? Willy estuvo en Europa. Sí, sí, recién creo que llega de España. Y eso, de España y todo. De la República Española.